Su mirada en bruja, su lengua me envenena Sus fotos me despiertan, la hoja tan mortal que hay dentro de mí Sus caderas me ven, su manera de formar una ambicia Su mirada tiene una exploración no planeada Y que Dios va a ser y seré Por el paraíso que nos formamos al hacer lo que haces Y que caiga el inhumor Desde tu lado, desde tu vientre, al hacer lo que haces Quieres ser contigo en los lados de la patina Quieres necesitar para estar contigo Quieres ser contigo en los lados de la patina Quieres necesitar para estar contigo Salve al au 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!